El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, y el gobernador Tony Gally, instalaron la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado, que se encargará de investigar cualquier delito electoral del fuero común. El fiscal general del Estado, Víctor Carrancá, tomó protesta a Armando López Aguirre para encabezar este organismo público. Se le exhortó a conducirse con los más altos principios de integridad y ética pública, cumpliendo con su función en el marco de la ley con profesionalismo e imparcialidad. Esta instancia brindará certeza jurídica a la ciudadanía durante el cual el proceso comicial, donde se busca la participación de la sociedad, así como promover una cultura de prevención y la denuncia. Con estas acciones, la Administración Estatal cumple con lo que establece la Ley General en materia de delitos electorales que estipula la creación de una fiscalía especializada en este rubro en cada entidad federativa. Cabe destacar que el Gobierno del Estado y la FEPADE signaron en marzo un convenio de trabajo y compromiso por el blindaje electoral, con la finalidad de garantizar la transparencia en recursos y programas institucionales para evitar que sean utilizados con fines políticos. Informo para desde Puebla, Grace Martínez. Gracias. 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 Gracias.